que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a el dream team o mejor dicho al team de los o al equipo aerial bots y a un colado bueno a dos colados ok este pues vamos a proceder con la con el armado de igual ensamblado de menos de superión esto va a estar bueno son varias figuras voy a tratar de tardarme lo menos que pueda y voy a ir transformando en la los voy a ir esté transformando en la en la mejor en la configuración que más me ha gustado a mí voy a comenzar con con este cuate con alfa bravo ah no era necesario hacer esto este me gustó de brazo y pues vamos a armarlo para esto pues nada más está ya casi listo voy a dejarlo así vamos a dejar los brazos puestos en estos en estos postes esto lo vamos a dejar así la cabeza lo vamos a dejar girada así la configuración de esto va hacia abajo de hecho estaba mal transformado en modo robot ok ahí lo vamos a dejar así y vamos a dejarlo como brazo como brazo derecho ahí está ok ahí lo vamos a poner de este lado a drag strip lo vamos a hacer pierna y es que me gustó como se veía este no 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 me gustó este brazo de la entrada ya sabemos que no va en este equipo y no 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 me agradó que lo pusieran en el en el instructivo hazme favor como lo ponen en el instructivo como parte de menasor están ahí otra vez menos bueno como menasor si de superior como lo ponen como parte de superior están tarados o qué no sé por qué nos tienen que hacer tienen que hacernos hacer rabietas no sé por qué a este lo voy a agarrar de 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 pierna también vamos aquí vamos a unir las piezas que no se me olvide como esto se supone que es más sencillo si lo digo se supone de repente me cuesta trabajo armar este por el modo en cómo entran las piezas aquí como que muy forzadas como que no sé así si si o si no el chiste es que se siente como que le falta algo bueno ahí está estas cosas van a ahí esto tenía que ahí está ahora sí los brazos estos tienen que bajar así de esta manera baja 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 ahí está al revés y vamos a ponerle el pie ahí está ya tenemos el otro pie vamos a ponerlo de este lado este pues por ende vamos a hacerlo brazo así que conectamos las piernas giramos y este la cabeza vamos a hacerlo hacia atrás vamos a meterlo aquí así y los brazos como ya les había dicho antes que son como yo lo vi en el manual va así pero de hecho esta posición está medio rara ahí en el manual y como vuelvo a repetirles esto es al gusto de ustedes no a como le gustan que se vea en su figura así déjenlos no hay ninguna necesidad de de seguir un esquema que hasbro ponga ahí a fuerza ok y por último vamos a preparar a silver bolt este modo no lo había mostrado en el review de esta figura porque pues no se ve no me gusta como se ve ya como puro torso ok lo primero que vamos a hacer es de aquí levantamos estos paneles metemos los pies de esta manera de aquí pues de aquí pues de nuevo vamos a ir este metiendo la cabeza de de silver bolt así luego los brazos van a formar las piernas de esta manera las manos los vamos a llevar hacia atrás así muy bien aquí a ver si no se me olvidó vamos a girar de esta manera y vamos a hacer que entren las muescas de los paneles que separamos antes ahí atrás de esa manera muy bien aquí vamos a descubrir los seguros que van a sostener los brazos aquí me resultó un poquito raro el asunto y creo que se me estaba olvidando denme un segundo esta pieza de aquí que es la que sostiene la cabeza de de superior está medio difícil sacarla sale de esta de esta pieza así no tiene ninguna muesca aquí para para usar los dedos lo único que se 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 me ocurrió fue meter aquí la uña para poderlo sacar y pues si funcionó que yo vamos hacia atrás la cabeza de esta manera estas cosas las antenas como orejas como gustan llamarlas las ponemos así hay una muesca y que vamos a poner la cabeza vamos a regresar estos así estos paneles los vamos a recorrer de esta manera los aseguramos y los dejamos ahí en medio ajá por último levantamos de aquí esto para que tape pero antes que estos paneles ahora sí ahí está el torso de superior creo que nada más faltaba eso ahí está y ahora vamos a armarlo o ensamblarlo vamos a poner la toma un poco arriba y alejarlo ok el primer pie nos vamos a ponerle este lado deslizamos vamos a ponerlo de este otro lado deslizamos ahí está y vamos ahora a deslizar este aquí y este lo vamos a deslizar acá no 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 bueno ahí está amigos y amigas este es superior ni un colado y la verdad es que está genial genial siempre siempre y escúchenlo y métanselo en la cabezota una fotografía y un vídeo no le van a hacer justicia a una figura la prueba más fehaciente es tenerlo en mano manosearlo jugarlo y disfrutarlo y contra eso no hay vídeo review ni fotografía que le gane amigos amigas esta es una figura muy buena no se no se cae con facilidad está está muy bien es bastante estable aún y con que quede un poco inclinada hacia atrás las que bueno que le pusieron estos estos talones a superior para poderlo que se pueda vaya soportar un poco no articulaciones ahora sí en modo robot pues puede girar los brazos completamente estirarlos puede girar las muñecas puede girar las muñecas tiene dedos digamos que tiene datos articulados pues sí sí los tiene prácticamente cabeza pues puede girar la cabeza completamente para eso para eso es el ule suave para que podamos manipular sin romperle los cuernos este cuate vamos a hacer un cien a un lado piernas pues bien en ball joint en este en estas cosas este articulaciones de cuerda digámoslo así puede tiene muy buen rango de movimiento para todos lados van a poder jugar con él con con este poniéndolo en poses se van a divertir bastante créanme está miren qué bonito se ve y y no se cae con facilidad digo bueno si en una figura grande pues también hay que buscarle no el el este el ángulo vamos a ponerle por acá su arma ahora sí es el arma de este de silver bolt armada completa está y aquí arriba le vamos a poner el arma de creo que es de skydive y vamos a ponérsela aquí está como la ven ahí está amigos y amigas no me falles no me falles amigo bueno es pánico escénico bueno es que también tengo la cámara aquí en la barbilla y créanme que es más fácil parar de lo que parece ahí está ya no me vas a quedar mal bueno amigos este pues ahí está a quien pongo aquí a un lado vamos a mandar llamar al estrado a este a este cuate vamos a poner por acá para que se vean se den este idea del tamaño hay que parado mira tú ahí sosténganse mutuamente y pues la verdad es que amigos después de muchos años nos dan un superior muy parecido a la serie de primera generación y creo que vale la pena hacerse de él pues es el año de los combiner wars viene menasor y ya se anunció que después de muchos años de no tener un superior o un menasor de la G1 pues ahora nos traen este y creo que vale la pena hacerse de él a muchos nos gustan los combiner wars este es el año de los de los gestalt y este llega este superior después menasor después de éste no sé quién siga después ya se anunció que si va a salir devastator aunque a mí me gusta hasta donde sé va a ser clase titán y pues ahí ya no me gustó el asunto y no por el precio creo que van a ser voyagers no es por el precio es por la escala digo ya nos están dando gestalt de buen tamaño con deluxes y pues nos van a traer un titán que ya se va a perder ahí el encanto la a mi parecer se va a dar un entre ahí con los custom con los third party que hay pero bueno veremos qué que hay después bueno pues creo que es todo por el momento amigos y amigas este fue superior de combiner wars muy bonito recomendados 100% y pues nos vemos en el próximo vídeo cuídense este que bonito se ve que bárbaro vamos a hacer un close up ahí ahí está no ya está de más arriba ya ahora sí vámonos yendo con esto cuídense nos vemos en la próxima este este fue trooper y este superior nos vemos chao y Gracias por ver el video.